¡Ah! ¡Qué chuches son es! ¡Ponje toskis, toskis! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga minera y bailemos bien sabrosito Noche de cumbia, noche de cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Que es la noche del amor Oye, mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia, noche de cumbia Noche de cumbia, noche de cumbia, noche de cumbia Noche de cumbia, noche de cumbia, noche de cumbia Oye, 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 oye ¡Auah! ¡Qué chuchu! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi nena y bailemos bien sabrosito Noche de cumbia, noche de cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Es la noche del amor ¡Oye, oye, oye! ¡Gosa! ¡Qué chuchutones! Venga, venga, venga la vela, venga esa cosita pa' acá Venga, venga, venga mi nena y bailemos bien sabrosito Noche de cumbia, noche de cumbia Con mi flauta y mi tambor Noche de cumbia, noche de cumbia Que es la noche del amor ¡Aca, pa' allá! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Ba mal, pa' allá! ¡Aca, pa' allá! Gracias por ver el video.